Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estibia y estamos aquí compartiendo para todos ustedes. Para este mes de marzo de 2020, vamos a ver qué pasa con tu persona especial. Es para todos ustedes, ya sabes que siempre te comparto de corazón. Si estás en pareja o para tu expareja, o si quieres saber qué pasa con tu novio o tu novia, bueno, es para todos este video. Ya tú lo aplicas para quien sea tu persona especial. O sea, vamos a ver qué pasa con él o con ella. Vamos a ver primero que nada cómo están sus energías en cada uno de ustedes y en su persona especial. También vamos a ver cómo se siente él o ella. Ya lo aplicas en su casa. ¿Y cómo te sientes tú también? Tenemos esta lectura para ver cómo estás. También qué viene, qué va a nacer esta persona. Y por supuesto, estarán aquí los mensajes, los divinos ángeles que vienen a ayudarte. También ese consejo para que lo pongas en práctica. Los ángeles del amor también vienen para ti. Y sobre todo los ángeles de amor y luz que van a estar también compartiendo ese mensaje especial para que te ayude más en tu relación. Porque aquí el Creador está presente a través de la ayuda de los divinos ángeles que siempre te estamos compartiendo mes por mes. Así que ya lo sabes, te invito a que te quedes para ver todo esto. A ver cómo está, qué pasa en tu relación, qué va a pasar este mes de marzo de 2020. Bueno, ya lo sabes. Así que te invito a que te suscribas a este canal. Y así te van a llegar todas las notificaciones de todo lo que te estamos compartiendo. También te recuerdo que es una lectura general. Puede que resuene con todo. Si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. Si tú quieres una lectura personalizada en base a tus propias energías y la de tu persona especial, que te va a ayudar a saber qué pasa en realidad en tu vida. Ir mejorando cada vez. Eso es lo que te ofrecemos en nuestras lecturas de tarot personalizado. También las lecturas de ángeles y arcángeles. Vienen a ayudarte y apoyarte para que salgas adelante en tu relación con tu persona especial. Aquí en el centro de la pantalla donde están los ángeles está mi número de WhatsApp para que mandes este mensaje y pidas más informes acerca de estas lecturas. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Conéctate con tu persona especial. Para este mes de marzo de 2020, para ti. Muy bien, chicos y chicas de Pisces. Vamos a ver qué pasa contigo y tu persona especial. Cómo están sus energías arrancando este mes de marzo. ¿Qué viene para ustedes? Conéctate a tu persona especial. ¿Tú qué eres, Pisces? Solo una ascendente. ¿Qué pasa entre ustedes? Y tu persona especial. Muy bien, ya lo aplicas. Él o ella. Aquí lo tienes ya. Las cartas de las energías. ¿Qué pasa con tu persona especial? Se comporta como un rebelde, te dicen las cartas. Es así que tu persona está actuando en este momento. ¿Quieres que venga, que avance en la relación? Y esa situación no se da como tú quieres. Porque esta persona así se comporta. Con indiferencia, con unas actitudes que dejan mucho que decir. Y eso te molesta, Pisces. Que esta persona a veces piensa en sí mismo. Muy egoísta que es. No ve hacia adelante. Todavía tiene ataduras en cosas que dice que así deben de ser. Y eso tú sabes que no es así. Y hace que la relación no esté funcionando como tú quisieras, Pisces. Es así que estamos arrancando las energías con tu persona especial. ¿Cómo te encuentras tú, Pisces? Comprendiendo ya que la vida debe de llevarse de otra manera. Tratando de salir también de situaciones que he vivido, que también me tenían ahí limitado. Ahora ya tengo la comprensión de saber hacia dónde dirigir mi vida, qué es lo que quiero y qué tengo que trabajar en mí para que mi relación pueda mejorar con mi persona especial. Es así que tú te encuentras mirando hacia adelante, pero sobre todo trabajando aquello que no estaba funcionando bien en mí. Y que hoy ya tengo este conocimiento para volar alto y volver a alcanzar el amor que quiero tener a mi vida. Así arrancamos, Pisces, también contigo. Vamos a ver qué más viene. Vamos a ver, chicos y chicas de Pisces. ¿Cómo está tu persona? ¿Qué está haciendo tu ex? Tu pareja. Ya lo aplican en él o ella. Vamos a ver qué pasa con tu persona especial. ¿Qué sucede? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo? Para este mes de marzo, vamos a ver cómo está tu persona especial. Muy bien, aquí tenemos ya tus cartas, chicos y chicas. De Pisces. Aquí lo tienes ya. Así es como está tu persona especial en este momento. Mirando hacia adelante. Buscando proyectos, trabajo, objetivos, qué lograr. Qué alcanzar con esta actitud. Analizando todo en su vida. Dar este paso firme que tanto quiere. Teniendo esta relación. Pero aún tenemos que hay conflictos todavía en esta persona. Trata de avanzar esta persona. De tratar de convivir en su entorno. De tratar de pasarla bien y disfrutar. Es lo que está haciendo esta persona. Esta persona ya está teniendo más claridad y liberando muchas situaciones que le estaban dando tantas vueltas en su cabeza. Entonces, aún esta persona, déjame decirte, chicos y chicas de Pisces, está pensando en ti y en la relación que tenía, porque es una relación de tiempo que ustedes tienen, chicos, con esta persona. Y también ustedes, chicas. Y esta persona está pensando, chicos y chicas, de Pisces, en la relación que tiene con ustedes de tiempo. Es así que esta persona lo sabe. Y es una conexión fuerte entre ustedes. Una conexión que no han podido olvidar ni soltar, ni quieren soltarla. Aunque aparenten que no está la importancia, aquí está esta persona. De que te dice que no puede tener los sentimientos y los tiene. No se ha olvidado de ti. Pero aún, todavía tiene que trabajar en sí mismo, en sí misma, porque todavía está bloqueada esta persona. Todavía hay situaciones que no puede avanzar como tú quisieras, Pisces. Eso es lo que está haciendo tu persona especial. Y esta persona se encuentra sola, retirada de ti. Pero es bueno para que analice qué es lo que quiere. Hacia dónde va a dar sus caminos. Pero que esta persona actúe bien. Porque es muy inteligente y muy astuta. Y a veces no quiere que nadie descubra lo que está haciendo. Que nadie se dé cuenta. Esas son las acciones de tu persona especial. Tienes que tener cuidado. Porque a veces no te dice todo. Te oculta cosas. Y esto mismo la bloquea o lo bloquea porque es como está en una situación totalmente devastada. Muy mental. Pensando demasiado y dándole tantas vueltas. Que no sale de esa situación y eso es lo que la mantiene. Es ahí que provoca que la relación no esté plenamente como tú quisieras en este momento con tu persona. Con eso estamos arrancando con tu persona especial lo que está haciendo. Vamos a ver cómo estás tú. ¿Qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo, Pisces? Muy bien. Vamos a ver, Pisces. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo, Pisces? ¿Qué es importante que te des cuenta? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Esta es tu carta del corte, Pisces. Es así como están tus energías en este momento. Así estamos arrancando situaciones. ¿Qué tú sientes que esta persona? No avanza. Que te traicionó. Que no se dio la relación como tú esperabas. Que sentiste que esta persona hizo algo y ya no sabes cómo va a actuar y te defiende de estas situaciones o circunstancias. Es como estamos arrancando. En el corte tu lectura. Van a darse las noticias, chicos y chicas. Y que se fueron a los extremos y esto hace que la relación no esté plena como tú quisieras, Pisces. Aún ustedes están pensando en esta persona. Aún están aquí los sentimientos que ustedes sentían por esta persona. Y tienen muchas ilusiones de volver y estar juntos. Ustedes quieren el avance, el triunfo en la relación y que se dé todo hacia adelante. Ustedes todavía, Pisces, no han olvidado a esta persona y ustedes quieren todo con esta persona. Quieren ofrecerle ese amor plenamente de nuevo, chicos y chicas de Pisces. Aquí lo tienes. Es así que ustedes están viviendo todo esto. Pero mira. La actitud de enojo todavía puedo tener o ella hacia mí, esta persona especial. Es así que también te hablan aquí una relación de alguien con una persona que puede ser viuda. Que puedan conocer para algunos de ustedes, que tengan ahí un trato. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Si ustedes quieren continuar con una persona especial y que quieren que la relación vuelva a comenzar, también hay que cambiar esas actitudes. Que nos dan mucha vuelta en la mente. Que ya no saben qué hacer. O que quieren realmente ocultar o no decir. Esto no te lleva a ningún lado. Cosas que yo pienso y que no me están funcionando y que no salgo de eso. En vez de tratar hacia adelante y estar ahí con melancolía. De sentirme atrapado y que no puedo avanzar. De sentir un dolor. Que voy equilibrando mi vida y a ver qué pasa. Cuando yo quiero tenerlo todo en mi mano. Puedes tenerlo, Pisces. Y hacer esta vida que quieres con esta persona. Es así que tú puedes. Transformar y comenzar nuevamente con esta persona. Pero hay que liberarnos de las cosas que no digo. De las cosas que aparento. Y en realidad quiero otras cosas. Quiero realmente. El vivir la relación plenamente. Y no lo digo. Me comporto. Con una actitud. Que no es verdad. O no le doy la importancia que debiera. Y esto es lo que hace. Que te dicen. Mira tus bloqueos. Obsérvate. Aquí lo tienes. Llega a ti a decirte. ¿Qué pasa contigo, Pisces? Aquí lo tienes ya. Porque hay cosas que estás haciendo, Pisces. Y tienes que cambiar todo ello. Si quieres que tu vida avance. Ver esas actitudes. Ver en qué estoy. Que hace que falle. Y que ya no esté la relación plenamente. Como yo quiero con mi persona especial. Es así. En vez de estar ahí con situación de malalconía. Tristeza, enojo. Depresión. Eso es lo que veamos avanzar. Si queremos el inicio de la relación. Que se den esos cambios. Ya el universo está aquí para ayudarte. Y es cuestión de nosotros que pongamos en marcha todo ello. Para que así. Pueda vivir otra vez plenamente ese amor. Que tienen ya ese tiempo. Y pasen esos momentos felices. 100% de entrega entre los dos. Porque saben muy bien. Que lo que hay entre ustedes es un amor. Plenamente. Y siempre tienes que ser. Muy firme en lo que tú quieres tener. En tu vida. Que es. Elegir siempre. Ir hacia adelante con esta persona. Pero demostrando. El verdadero amor que se tienen. El uno con el otro. Para que otra vez. Esta relación vuelva a comenzar. Y vuelva a avanzar. Como tú quieres. Pisis. Vamos a ver qué más viene contigo. Y tu persona especial. Qué están haciendo. Qué más pasa con tu persona especial. Vamos a ver. Para este mes de marzo. Tú quieres pisis o luna ascendente. Qué más viene entre ustedes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué más tenemos con tu persona especial. Bueno. Aquí tenemos que tu persona especial. Así te ve. Todavía en la relación no se ha ido. Aunque pone muchas trabas. Muchos obstáculos. Continúa bloqueado totalmente. Todavía no sabe realmente lo que quiere. Todavía no sabe cómo venir hacia ti. Esta persona aquí está. Sabe que te ha mentido. Sabe que te engañó. Sabe que las cosas no las hizo de la mejor manera que tú esperabas, chicos y chicas de Pisis. Es así. Que esta persona actuó de esta manera. Solo pensó en sí misma. Y esto hizo que la relación se terminara y se diera el cierre. Y que ya no estén ahora como ustedes quisieran estar. Eso es lo que tenemos. Tu persona ahora está tratando de resolver su vida, de retomar las fuerzas y está apoyándose de gente alrededor que aprecia. Pero lo único que hace es para tratar de recuperar su vida porque hubo un momento que ya no supo ni qué hacer. Todo se le vino abajo. Es así que es lo que está pasando. Ahora te puede estar dando la espalda. No está de frente como tú quieres, tu persona especial. Pero eso es lo que trata de avanzar. Equilibrar su vida. Pero aún piensa en ti y está ese romanticismo contigo. Esta persona viene hacia ti, chicos y chicas de Pisis. Y se van a dar esos cambios para que esta persona reflexione y retome en la vida porque no está bien. Tiene ciertas actitudes que tiene. Tenemos también aquí que haya un viaje. Igual esta persona va a viajar, a venir a verte o cuestiones de trabajo o los dos viajan juntos. Pero aquí nos habla de un movimiento, de un viaje que se va a dar entre ustedes. Y para algunos van a decir planes de casamiento. Eso es lo que veo. Esta persona está aquí. No se ha ido de la relación. Todavía tiene sentimientos por ti. Y esto es lo que se está dando este mes de marzo. Vamos a tener paciencia para que todo esto se mueva energéticamente. Y puedan continuar el avance de sus planes. Pero siempre centrados en la verdad porque los engaños y las mentiras no nos llevan a ningún lado. Y esto hace que aquí lo tienes. Que la claridad de la relación no se ve como tú quisieras. Y es ahí donde se cierran las puertas. Que las cosas no avanzan como debieran ser. Y esto hace, Pisces, que pongas una barrera con esta persona y dejes de creer en él o en ella. Vamos a pedir que esta persona sea clara en sus sentimientos, en lo que quiere. Y que deje de estar jugando a tratar de sobrellevar las cosas. Para que ahora sí actúe de una forma correcta en base a lo que sienta realmente en su corazón por mí. Y poder ahora sí vivir plenamente este amor que tengo con él o en ella. Vamos a ver qué más viene para ustedes. Vamos a ver ahora, chicos y chicas, de Pisces. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucede? ¿Qué te dicen los divinos ángeles para tu persona especial y para ti? ¿Qué deben de tomar en cuenta para que mejore la relación para este mes de marzo? ¿Tú qué eres, Pisces o luna ascendente? Vamos a ver qué viene para ustedes por parte de los divinos ángeles del amor. Luna de miel, para algunos de ustedes te dicen los ángeles. Para otros es importante liberarnos de cadenas, de situaciones que no me están funcionando. Para otros más, aquí tenemos ya. Matrimonio, te dicen los divinos ángeles. Te vienen a confirmar que ustedes van a tener matrimonio. Es así que los planes de boda se van a dar en esta relación con tu persona especial. Así que ya lo sabes. Viene matrimonio, viene también luna de miel. Bien, aprecie el encanto de unas vacaciones con esta persona especial. Pero es importante que muchos de ustedes no actúan lo mejor. Pero es importante que algunos de ustedes no actúan bien. Deben de liberarse de esas cadenas y retomen el control de su vida y no esperar que los demás lo hagan por ustedes. Es así. Y si ustedes quieren tener el amor pleno con esta persona, deben de hablar de frente, de corazón abierto y expresarse lo que quieren, lo que sienten en realidad. Lo que esta persona hace, lo que yo hago, lo que le gusta, lo que no le gusta y viceversa. Es cuestión de que lo apliquen. Si ustedes hacen esto, hablar sinceramente con su persona especial y mostrar esos sentimientos que ustedes todavía tienen, las cosas pueden cambiar. Porque hoy te dicen los ángeles, tú puedes amar nuevamente. Te invitan a que abras el corazón para que des y recibas esta energía, la más alta de todas las energías, que es el amor. Está en nosotros, chicos y chicas de Pisces. Centrarnos en esta energía y retomar nuestro control en nuestra vida. Vamos a abrirnos de mente, porque para algunos de ustedes pueden conocer a una persona especial y no es de acuerdo a sus ideales. No es todo lo que ustedes esperan, pero es una relación que te dicen que esta persona quizás no es todo plenamente, pero es tu alma gemela. Y es ahí que tú ya tienes esta conexión y que tú puedes ya diferir de lo que tú esperas, pero ustedes se pueden dar la oportunidad de conocer realmente y ver la vibración, la esencia de la persona para que se dé ahora sí esta relación plena. Y termina en el matrimonio que tenemos aquí para este mes, para que este mes se dé ya la relación formal con tu persona especial. Vamos a ver qué más viene por parte de los ángeles, chicos y chicas. Las acciones hablan por sí mismas. Expresa tu amor a través de las acciones, exprésalo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces puedo pensar yo o decir que tengo amor plenamente por una persona, pero mis actitudes son totalmente diferentes. Y esto hace que la relación no se dé o continúe con el amor y la otra persona ahí está esperando a que tú cambies, Piscis. Vamos a poner en marcha todos estos consejos. Si yo quiero realmente ser feliz y tener a mi persona especial de vuelta a mi lado, voy a cambiar y mejorar aquellas circunstancias que he venido haciendo y hacen que la relación no esté como quisiera y te piden que seas compasivo con esta persona especial. Es así, chicos y chicas, que tú puedes tener otra vez la alegría y la plenitud en tus manos, esa chispa y esa energía del amor, que tú todavía estás ahí y todavía estás mirando a esta persona y que muchas ilusiones tenías o tienes con esta persona. Pero a medida que yo voy trabajando y desbloqueando esta parte de mi vida y ser más compasivo y comprenderlo, teniendo la paciencia, las cosas se pueden dar. Es así que tengas esta paciencia. Como cuando eras un niño o niña, que las cosas solamente esperabas que se dieran y no poníamos un bloqueo cuando éramos niños. No teníamos esto, simplemente la ilusión de aquello que iba a venir, que nos decían nuestros padres o la gente adulta, mira, te voy a dar esto. Y la ilusión que se iba a dar. Entonces la invitación, chicos y chicas de Pisces, es que retomes esa chispa de volver a creer en ti, en que todo esto es posible y puedas tener de nuevo el amor de tu persona especial. Hemos visto todos estos mensajes a través de las lecturas que te hemos compartido en este video para ayudarte a mejorar tu vida. Si te sirve todo esto que te he compartido y te ayuda, regálame me gusta, apóyame y así te voy a seguir compartiendo y grabando este tipo de videos. También te pido que lo compartas en las redes sociales y sobre todo en WhatsApp con tus amigos y familiares para que todos se ayuden y se beneficien de todo esto que el Creador hoy nos está dando para todos. Me da mucho gusto haberte compartido tus comentarios, aquí está el email para que los hagas. Mándame decir qué pasa con tu persona especial, qué pasa en esta lectura, cómo te está resonando. Que yo con gusto los voy a leer y te voy a responder. ¿Me quieres saludar? También con todo gusto te voy a saludar. Nos vemos chicos y chicas en otro video. Me da mucho gusto haberte compartido este video de corazón para ti. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. ¡Hasta pronto!